La consolidación del desmonte del componente eléctrico aéreo azoterrado, su avance y el proceso de seguridad que implica, se socializó durante la habitual reunión de coordinación de los días martes del proyecto de regeneración urbana. El doctor José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, nos amplía sobre el tema. Vamos a poder levantar cablerías, los tallarines de cables, por lo menos ya inmediatamente de la primera y segunda etapa, de la parte sur-oriental y oriental del proyecto de regeneración urbana, lo cual permitirá que la ciudadanía pueda darse cuenta de cómo va a quedar realmente la ciudad cuando ya se saquen los tallarines de cables, esos postes horrorosos, transformadores, templadores de postes y todo eso que son armatostes que no sólo afean a la ciudad, sino que además tienen una fuerte peligrosidad desde todo punto de vista. Los detalles de la obra sólo se pueden corregir cuando ya vamos sacando los postes y quitando la cablería. Ahí podremos terminar bien las veredas, terminar bien los bordillos, terminar bien la capa de rodadura de las calles. La autoridad también se refirió a la ubicación de los brazos para la iluminación, con elementos para la colocación de pendones. Entonces, por ejemplo, calle Bolívar, calle Sucre, calle Bernardo, las transversales, donde había estos brazos que salen de las paredes de las casas para colocar las luminarias, tienen que volverse a colocar esos brazos con un sentido decorativo, que además sirvan para poder colocar pendonería decorativa de la ciudad, ya en Navidad, ya en las fechas cívicas, etc. Lo mismo los postes, los postes no tienen que ser sólo elementos que sirven técnicamente para colocar una luminaria, sino tienen que ser elementos decorativos de la ciudad. Los trabajos de las cámaras de transformación energizadas fue otro de los temas que se hizo referencia. Esperamos que esta semana puedan energizarse ya más cámaras. De manera que estamos en los detalles finales del proyecto y esto nos llena de enorme alegría. El burgo maestre, juntamente con el equipo técnico y fiscalización del proyecto, recorrerán las áreas del mismo verificando el avance y los trabajos.